El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el fin de incentivar la celebración en familia 2 y 31 de octubre, ha creado la estrategia Halloween en Familia. Estamos atravesando por momentos difíciles, momentos que debemos tener más cuidado que antes. Por eso es responsabilidad de todos cuidar a nuestros niños y nuestras niñas. Nos hemos unido con la gobernación de Guila, con los diferentes ministerios, con todas las entidades que velan por el cuidado, protección y garantía de derechos de los niños y de las niñas para hacer una celebración segura. Una celebración que permita a los niños disfrutar de este día, pero teniendo cuidado y teniendo su oportunidad. Con el fin de promover entornos seguros para nuestros niños, nuestras niñas, adolescentes y las familias, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a través de la estrategia Halloween en Familia, ha desarrollado diferentes actividades que ponemos a su disposición de manera gratuita, accediendo a las diferentes plataformas digitales como Instagram, Twitter y Facebook. Habrá concursos de disfraces, habrá cursos de maquillaje, de teatro, de danza, recorridos virtuales además por diferentes espacios de Colombia como el Teatro de Colombia. La seguridad, la salud, la protección y la garantía de derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes es responsabilidad de todos. Promovamos entornos seguros para ellos, y para ellos. Y recordemos que vamos a seguir escribiendo juntos una nueva historia.